¡Preciosa! ¡Chiquita! ¡Se llena con la cintura! ¡Morema! ¡Como está Gaby! ¡Gaby! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Felicante! ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! ¡Para! ¡Ahora! ¡Un parito, vale! ¡Suscríbete! ¡Felicante! ¡Vamos, ganda! ¡Vamos! ¡In! ¡Felicante! 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 ¡Vamos! ¡Felicante! ¡Afíata! ¡Felicante! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien bien máximo máximo es un plato vamos a dar la mano en el cuadro en el cuadro bien este es el cuadro y el otro pie se lo saca y se lo quiera abre la pierna abre la pierna en el cuadro en los tiempos buenas no